La mierda, carajo, no te escaches. Mierda, la luz. Que fue la pinga. Allá, de frente, allá. Olito, que fue el río. Que fue la pinga. Casi se va a tomar un fijo. Vamos, vamos, vamos. Si, si, si. Ya, no lo voy a sacar. Ya ahorita. Ya, ahorita. Ya, vamos. Niño, tú te vas a dejar que te voy a ir de cara a ti. ¡No, bravo! Bajaja, ya, ya la vengo.